¡Ey, muy versados! Aquí estamos de nuevo en Ark, un nuevo episodio Y en el anterior episodio pues empezamos a encontrar, bueno, encontramos esta zona Conseguimos a nuestro parasaurio y empezamos a hacer lo que será nuestra casa La idea es hacer una casa bastante, bastante grande Y subir de nivel el espacio, o sea, el peso, porque veo que voy bastante jodido de peso Mira, ya hemos subido 8 niveles solo a peso Y la idea de hoy es hacernos la casa muy, 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 muy grande Para en los próximos episodios poner fabricadores, poner fundidoras, poner de todo ¿Vale? Y nada, vamos a seguir con esto Lo suyo es ir poniendo techos y cuando no puedes poner otro techo tienes que poner un pilar Por ejemplo, aquí puedes poner un techo Pero, uy, he bebido agua Pero aquí no, con lo cual necesitas un pilar Ahí O ahí, ahí Perfecto, ahora aquí entonces podemos poner otro pilar aquí, otro aquí Y otro aquí Y no sé si podemos poner otro pilar, pero, bueno Como está esto por aquí, vamos a poner aquí un poquito más Uno, dos Y aquí ya no Hacemos dos pilares, por ejemplo Subimos de nivel otra vez Uy, mierda Mierda Esto no lo quería poner así Quiero ponerlo que, que no, que no sobresalga Si es posible, vamos Si no es posible, pues no A lo mejor, ahora Había un momento que, ahí Mierda Había un momento que sí que lo, ah Ahí Y ahora ponemos dos más Uno ahí Y otro ahí Y hasta aquí haremos la casa Quiero que sea muy grande Porque igualmente Materiales tendremos de sobra Y yo prefiero Que tengamos espacio Que estemos cómodos Vale, vamos a hacer unos cuantos techos Porque esto Lo he dicho Quiero que sea muy grande Quiero que no tengamos problemas en esto Ocho Ocho Y requiero un cimiento de apoyo En serio vamos a tener que poner un cimiento Solo por ese Vamos a fabricar unos cuantos No me fío Espero que no le pase nada a nuestro parasaurio Haremos esto muy grande Para que también puedan Podemos poner los dinosaurios de momento Aunque les haremos un sitio a post Están los dinosaurios Tranquilos A ver ¿Ya? Sí ¿Cómo hago que se ponga más para abajo? No puedo poner ahí No puedo Poner Lo ponemos ahí Ocho Y aquí Y ahora pues Para allá Pues unos cuantos No sé cuantos A ver Uno Dos Y aquí ya no podemos Así que lo que hay que hacer Es hacer Así ¿Eso está pegando en el suelo? No Así y así Ahora sí está pegando en el suelo Y podemos Otra vez hacer esto Ocho Y ocho Y aquí ya no Entonces lo que tenemos que hacer No Me cago en la hostia Espera Esto está Para arriba Sep Está para arriba Ah mira Recoger pilar de madera No sabía que se podía recoger Y yo destruyéndolos Menudo gasto más Idiota Ah Ocho Vale Pues vamos a seguir poniendo aquí También veo que podríamos hacer Un piso inferior Podríamos hacerlo No habría ningún problema Y aquí Otra vez Un pilar Es un poco una puta Poner pilar Cada tampoco Pero bueno Son de madera Cuesta muy poco Creo que hay pilares de piedra Pero Es que los pilares me gustan más estos Ya pura Pura estética Ya no miro nada más A ver Que tan grande parece Yo supongo que así basta ¿No? Después podemos hacer un piso superior Si eso Sí Yo creo que sí Podemos poner aquí Ah no Vale Pues eso Creo que ya está Aunque Aquí no podemos poner Así que necesitamos poner Cimientos Sí o sí Siete Siete Y siete Ahora sí Podemos hacer así Y así Y necesito Muchos más Bueno Estos dos son Los últimos Que tengo que poner Y creo que esto La base Ya estaría Tengo que eliminar eso Espero que no crezcan Más plantas Porque no me gustaría Que estuvieran todo el tiempo Creciendo plantas Y plantas Y plantas A ver ¿Cómo quito esto? Vale Teoría No deben crecer Plantas aquí Porque están cerca De mi casa Esta también habría que quitarla La puedo quitar desde aquí No Ahora el único problema Es que hay que hacer rampas Para que los Putos Dinosaurios Puedan subir Pero bueno Eso ya es Hace un segundo Vamos a quitar las plantas De aquí Ahí he matado a un bicho ¿Lo veis? Y esta sería Toda Toda la superficie Que tenemos Para hacer Pues nuestras cosas Ahora Todo esto Lo voy a hacer De piedra Y todas las paredes Y techos De madera ¿Vale? Así que ¿Cuánto necesitamos? Para Mira Tengo más Espacio O sea Voy a ponerle Más peso Y voy a darle Más salud Que veo que tengo poquita Pero el peso es importante Ahora Sobre todo al principio Para construir Ahora necesitamos Aprender Necesitamos aprender Lo de piedra Que no sé Donde estará De estar por aquí Cerca En teoría Para aquí Cimiento Vale El techo de piedra Es lo que yo quiero poner La puerta Supongo que pondremos esta Pero pondremos Marcos de madera Porque Me hace más ilusión Vale Estos son los pilares Que os he hablado antes Después Cuando tengamos la casa Hecha Haremos todo lo otro En el próximo episodio Supongo Porque esto me va a llevar Bastante tiempo A ver Claro A mí me gustaría Primero Hacer El H de metal Porque cogería Bastante más piedra Con lo cual Tendría que hacer La forja Y la Herrería Vale Vamos a hacer eso Primero la forja Forja No puedo No puedo Por Que no tengo Piedra suficiente Vale Vamos a hacer una cosa Y es coger piedra Aquí Y un poco De metal De aquí Como veis Tenemos muchísimo metal No vamos a tener Ningún problema Venga 72 Va bien Ahora Vamos a construir Provisionalmente Una forja Aquí Provisionalmente No No os preocupéis Que esto lo haremos así Cuando tengamos la casa Bien construida Iremos Poniendo las cosas Donde toquen A ver Esto Y necesito Que vaya haciendo Que más Que más Ahora necesito La herrería Para la herrería Me falta el hierro Y Vale Solo me falta el hierro Así que con el hierro Ya tendríamos Tengo rampa Rampa De madera Vamos a hacer rampas De madera Y podremos subir A nuestro bichejo Aquí arriba No sé cuántas necesitamos Voy a poner 6 Espero que me las deje Poner todas Porque si está muy bajo A veces no te deja Obstruido Creo que es por el árbol Así que no pasa nada Vamos A quitarlo de aquí De paso Cogemos un poco de madera Vale No No me deja ponerlo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo Por aquí en medio Y ya está Que suban por en medio Vale Y aquí quedan 1, 2 y 3 Y aquí quedan 1, 2 y 3 Perfecto Pues aquí está Lo otro La verdad Lo podemos tirar Esto lo podemos tirar Uy Vale, sí Da igual Donde lo tiremos Esto lo podemos tirar Y necesitaremos hacer Un armario Armario Grande Para poner las cosas Venga Que si no Llevamos el inventario Todo el tiempo A petar Y no es lo suyo De momento Vamos a ponerlo Todo aquí Y cuando tengamos La casa montada Ya lo quitaremos Todo lo que quepa Y lo vamos a quitar cosas Por ejemplo La carne La podemos tirar De momento Ya conseguiremos Otra carne Esto me lo quedo Que tampoco pesa mucho Esto de momento Creo que lo necesito Empezamos a tener hambre No pasa nada Esto también lo podemos Tener Llueve Esto lo podemos poner Por aquí No, espera Esto he dicho Que lo quiero yo Lo que no quiero Es Todo esto Y esto sí Esto sí Y esto sí Perfecto Inventario Ordenado Ahora Los techos Se hacen con madera Piedra y paja Vamos a hacernos Siete Podemos hacernos siete Faltan mucho más Evidentemente Pero Esto se hace así A ver Se ha puesto bien Venga Cáete Coño Pk No se actualiza A ver Ocho Y se va haciendo así Y cuando le dé la gana Limpiarse Para ahí Y que me falta Piedra Evidentemente Bueno pues Aquí ya tenemos Lingotes de hierro Para hacer La Herrería Que me falta ahora Más piedra Vale Lo dicho Es que quiero tener El hacha de Wow Cuánta piedra Me he conseguido ahí Quiero tener El hacha de De metal Porque da mucha más Piedra Y madera Con lo cual Iré más rápido Y también me gustaría Tener la azada 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 No ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba La hoz Hoz de metal Vale Y haremos todo eso En esta herrería Lo dicho Lo pondré De momento Todo aquí Para tenerlo a mano Pero ya lo cambiaremos Armas Cuerpo a cuerpo Para todo esto Necesitamos Madera Piel Vamos a hacer una cosa Que poner a esta aquí Para que no nos lo ataquen Y nosotros Vamos a ver Quién ¿Qué haces matado? ¿Qué haces matado? No Valsaurio ¿Por qué te vas? Serás cabrón Tío Vale Ah Que hay más Ha venido Todo el puto ejército Aquí Vale Habrá que poner torretas O algo Para que no Que no se ataquen tanto Joder Menos mal que estamos fuertes Y es que Este era nivel 3 Tampoco Tampoco es que estemos tan fuertes Sino que Apenas son nivel Vale Ah Pasamos más hierro aquí Armas Cuerpo a cuerpo Pico y hacha Y esto es 18 Y esto 10 Bueno Por lo menos Con esto Y esto Ya conseguiremos Más metal Y todo lo otro Esto lo podemos tirar Esto también Y ya podemos empezar A hacer esto Bien Vamos a quitar Esta piedra aquí Y vamos a conseguir Bastante metal Para hacer todo lo otro Vale Bien 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 Me subiré Incluso un poco más De peso Lo bueno es que Al construir Subes un montón De nivel Entonces Va bien Y le voy a poner Habilidad de fabricación Le subo un montón Porque así Fabricaremos más rápido Y Voy a hacer Otra Fragua de esta Que no se como se llama Ahora mismo Necesito Piel Bueno Eso es fácil de arreglar Acabamos de matar A unos cuantos bichos Por aquí Podemos coger Su piel Te tomo prestar A la piel Vale 178 Bueno No es mucho Pero Para algo da ¿No? Y vamos a hacer Más Forzas Venga Hacemos dos Y las Ponemos Por 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 aquí atrás Así Y Vale Aquí encima se puede construir No pasa nada Porque esté Eso así Es solo estético Y ponemos Mierda No tenemos madera 500 de madera No pasa Un rato Más nivel Por lo dicho Por construir Uno Dos Y Uno Dos Y Uno Dos Entender Fuego Entender Fuego Y aquí le ponemos un poco más Si tengo 22 más Y Que vayan haciendo Esta tiene 7 de hierro Que vayan haciendo un poco de hierro Y así tendré cosas Ok ¿Qué necesito para hacer esto? Necesito No Esto no era Mierda He quitado Voy a subirme un poco más de vida He quitado Lo que necesitaba Que era esto Voy a hacerme 5 más Lo cual es bastante poco Pero bueno 8 ¿Y qué necesitaba? No me acuerdo Qué necesitaba Me gusta poder hacer las cosas así Vale Me falta madera Lo cual Con esta hacha Es bastante fácil de arreglar Y otro nivel Primero se sube rápido Después ya veremos Uy No De aquí no quiero conseguir piedra De ahí Quiero conseguir piedra O de aquí Por ejemplo Vale Supongo que no tardaré Mucho con estas armas O sea Con estas herramientas Pondré un poco más de peso Y creo que ya está No haré más peso Porque si no Es absurdo Vale Puedo hacer 20 He hecho esto primero De paja Porque así Si tengo que construir Y deconstruir No pierdo tantos materiales Porque es bastante barato Dios Gracias por el sol Y ahora Así puedo Reconstruir encima Y es más fácil ¿Sabéis? Que la paja es muy barata Solo utiliza paja y madera Así que Mierda Mierda Y ya está No sé por qué Pero todos los pilares se ven Pero como se ven todos Pues tampoco pasa nada Este pilar Pues queda un poco raro Porque debería ir aquí Pero no cabe aquí Porque es muy poca altura Pero bueno Todos los otros Más o menos Están Puestos donde toca Aquí faltaría uno Supongo Lo podríamos poner Solo por estética Un, dos, tres Y aunque fuera Solo por estética Ya me vale Ocho Aquí Y aquí He hecho uno de más Da igual Bueno pues Este es todo el espacio Que tenemos Para empezar a Casi Para empezar a hacer Cosicas Así que Vamos a hacer una cosa Primero Que es entrar a este Pero me he dado cuenta De que claro Si Si aquí no pongo Una puerta para dinos Los dinos No podrán entrar Claramente O sea que Seguramente Los dinos No vayan aquí Ya les haremos Un recinto Seguramente aquí atrás Haremos Una muralla enorme Donde rodearemos También Supongo Nuestra casa Pondremos Una muralla por aquí Para que no se caigan Para abajo Y ya está Tú Dame la piel Muy bien He picado donde no tocaba ¿Y esto qué es? Bueno Vale me interesa Esto no Pero lo otro sí Y Ahora tocaría Hacer todas las paredes Y las puertas Lo he dicho Para que entrasen los dinos Tendría que poner Una puerta para dinosaurios Pero No quiero poner una puerta Para dinosaurios En mi casa A ver ¿Qué tal va esto? 26 Es que habrá que hacernos La armadura Pero bueno En el próximo episodio Seguramente Inventemos la electricidad ¿Vale? Ya veremos Si nos da tiempo Ahora lo que faltan Son las paredes Que supongo que También son bastante caras Bueno Vamos a hacer una cosa Bueno Es de madera Lo que quiero hacer ¿Se puede poner esto Con esto? A ver Esto aquí Con esto Siete Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ocho Vale Sí que se puede poner Vamos a hacer dos más Ahí No queda del todo bien Evidentemente Pero Pero sirve Bueno pues Ahora vamos a hacer Un montón De paredes De madera De estas Diecinueve ¿Y qué me faltará? Supongo que Madera Sí Bueno Es fácil de obtener Venimos aquí Y hacemos Rakatá Lo haremos De tres de altura Seguramente De momento No vamos a poner techo Vamos a tener El techo despejado Por cuestiones De tiempo Que tampoco me apetece Estar aquí dos años Y por cuestiones De que de momento No sé qué altura Vamos a necesitar Así que vamos a poner Tres de altura Con lo cual Necesito muchas paredes Lo que me gustaría Es que esto Se mantuviera apretado O sea Es que no tuviera que apretar Cada vez El puto ocho Para colocar Una puta pared ¿Sabéis? Simplemente Que me tuviera que mover Y ya está Pero no Cada vez que quiero colocar Una puta pared Tengo que Tengo que apretar El ocho Y tal Y parece una tontería Pero claro Es molesto Porque si no tuviera Que mantener pulsado Pues me movería Y los iría poniendo A ver Vamos a hacer Muchas más Doce No son muchas más Vale Ya solo quedan seis Y hemos hecho Tres Un Dos Tres Vale Ya podemos poner Estas tres Una Dos Y tres Y está toda la casa Mira que lo sabía Que me lo iba a dejar Aquí dentro Vale Por suerte He descubierto Que esto Que supongo que es nuevo Uy No quería hacer eso He descubierto Que Que ahora puedes Recoger Todas las Las paredes Y las cosas Lo cual Es mejor Pero tampoco Tiene mucho sentido ¿No? Haces una pared La pones Y la puedes Volver a quitar Bueno vale Ve No encuentro Que tenga del todo sentido Pero me parece Bastante correcto Vale Que bueno Que si puedes llevar Una pared en el inventario Puedes cogerla Vamos por aquí Y a ver si Antes de acabar El episodio Podríamos hacernos Full hierro Que estaría Muy muy guay Con esto Supongo que si A ver Cosas que necesitamos Necesitamos esto Y esto Y ahora Hierro Armadura No se donde esta Botas de piel Supongo que somos nivel ¿No? Para hacernos Por cierto Necesitamos la jarra de agua Muy importante Ah Ah mira Doble door Mira vamos a hacer esto Doble door ¿Que necesitamos? Piedra Vamos a hacerlo Bueno vamos a ponernos Primero esto aquí Y esto Aquí Y eso lo podemos tirar La verdad Y vamos a colocar aquí Una doble door Porque a lo mejor Esta Esta bastante guay Nunca la había visto A lo mejor es Algo de una nueva torre Vamos a coger un poco De piedra Para próximas aventuras Y ya está Vale pues A ver como queda La doble door Y a tomar por culo El episodio Esto Y Esto Y la jarra que nos falta Cristal Y cemento Va a subir un poco De salud Y un poco De No se que subir Ya sinceramente Supongo que daño Cuerpo a cuerpo Demoler Y demoler Y a ver Esto cuanto ocupa Supongo que El doble de uno ¿No? Ah que no Que es Que es una Pero que se abre Como si fueran dos No es lo que me pensaba Pero bueno Vamos a poner esto Si Bueno vale Te lo compro Y doble door Siete Eh pues no queda tan mal A ver que se vea la casa Así Con la naturaleza Mola un montón Nueva casa Vale pues Vamos a hacer Un full de hierro Ah me gusta mucho más Esta fuerza Esta mejor hecha Ah vamos a hacer Full de hierro Si encontramos Donde cojones Está la armadura de hierro La armadura de hierro Es cheta O sea que está Por aquí abajo Supongo No se si tan abajo Porque ya estoy en En las cosas de hierro De De metal y eso O sea de De electricidad Supongo que Más para arriba Más para arriba Por cierto Haremos también una caja fuerte Cuando podamos Porque se puede tener Un montón de cosas dentro Y me gusta Proximo día Creo que empezaremos Con la electricidad Quiero construir muchas cosas En el En la anterior serie Nos dedicamos más A A matar Metal A A matar bichos Y a conseguir bichos En esta Me apetece más Lo que es Construcción Aunque después Evidentemente Cuando estemos chetaos Iremos A Flecha de metal Iremos a A por los chetos ¿Sabéis? A ver Armadura Metal Me falta fibra Lo cual Ya no es un problema Joder tío Anda que no somos deformes Lo cual No es un problema Porque Tengo esta Oz Que si hago así Venga Fibra Hay fibra Hay fibra Hay fibra Hay fibra Hay fibra Hay fibra Vaya Tengo un montón de fibra Me muevo bastante rápido Este juego Tiene un problema De cuando te mueves rápido Y es que Se ve muy raro Fibra Piel Hostia No tengo Ah si Si que tengo piel suficiente Lo que no se Si tengo hierro Conciente Creo que si Armadura Metal Pues si Y ya estaremos Full hierro Nueva casa Y full hierro De puta madre A ver Tú Pongamos esto así Esto así Esto no me lo he puesto Después tiraré Todas las cosas Que me sobran Habrá que hacer Una limpieza Por aquí Y llueve Bien Ya no tengo sed Y también Deberíamos hacer Deberíamos hacer Un pozo Que no sé Cómo se llama A ver si A ver si lo encuentro Porque Aquí mismo Donde estamos Conseguir agua No es que sea difícil Pero Lleva su tiempo Así que Estaría bastante Bien Hacer una cosa Que sirve Para recoger agua Depósito de agua Metálico Con que se crea Con cemento El lingote de metal Esto Si Si lo Si lo crafteas También hay uno De piedra Vale Mira De Depósito Hay uno De piedra O había Como aunque Sigue habiéndolo Había uno De piedra Que sirve Para lo mismo Lo que Ni puta idea De donde está Debería estar Con Con todo lo de piedra Ah mira Reserva de agua Con esta tubería Para almacenar Vale Cemento Y piedra No lo podemos hacer Pero básicamente Si llueve Y esto está Abierto Cae agua Se llena Y tú después Puedes ir A llenar tu Cantinflora Y cosas así O sea que Está guay Para conseguir agua Y pues nada Lo dejaremos por aquí Espero que lo hayas pasado bien Nos vemos en el próximo Y adiós Hasta mañana No lo podemos hacer 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 No lo podemos hacer